¡Franco Tirarrock! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a una mañana más, chaval! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí, en el amanecer, estamos... ¡Claro! ¡Hace poco que amaneció! ¡Vaya iluminación buena que tenemos! Bueno, ha llegado el frío, esto es un dato. ¿Sabéis esa persona que ahora cada vez que entra a un sitio dice ¡Madre mía, qué malo hace! ¡Hace malísimo! ¡Esto no hay quien lo aguante! ¿Os viene alguien a la cabeza? Sí, sí, bastantes personas. Pues esa es la misma persona que hace una semana decía ¡Yo ya tengo ganas de que llegue el frío! Sí, sí. Esa es la misma persona, la quejica. Yo nunca diré eso porque a mí el frío no me gusta nada. Yo no lo soporto. No me gusta. ¡Ago ser de Valladolid! Pues ahí está el tema, que está en San Benito. Pareces un oso polar con eso de ser de Valladolid. Pues yo lo paso muy mal. Yo es que tengo mucho frío. De hecho, yo en mi casa doy la calefacción. El casto más de calefacción que de hipoteca, te lo juro. Ah, sí, ¿no? Muy bien. Hace un calor, en mi habitación tengo una foto de mis padres el día de su boda y hay días que mi padre se remanga a la americana. ¿Sabes? Así soportado. Subando la foto. Yo, mal, tío, el frío, me da la tiritona y empiezo a chasquear los dientes así, clac, clac, clac. Claro. Bueno, parece que está alguien tocando las castañuelas, ¿sabes? Yo, una noche de invierno te puedo componer una jota tranquilamente. O saliendo de fábrica también. ¿Sabes? El sonido es como el de las cigüeñas este que hacen en los campanarios, ¿sabes? ¿El sonido? Que hacen así, con el pico así, clac, 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 clac. Hacen una velocidad. Sí, sí. ¿Sabes si es una cigüeña o arguñando, piqueando cebolla? También. Porque es ese rollo. Podría. Bueno, pues este sonido se llama crotorar. Crotorar. Anda. ¿Cómo te has quedado? Y todo esto para llegar al crotorar, ¿eh? No, para dar un dato oculto, ¿eh? Crotorar. Se dice se llama. No puedes decir es, porque si dices es... Es crotorar. Es crotorar. Y suena fatal eso, ¿eh? En la boca suena fatal. Eso no creo que sea nada que hagan las cigüeñas, ¿no? No, no, no. Como mucho los cigüeños. Bueno. Que yo lo paso mal con el frío, a un siente de Valladolid. Y por cierto, a la gente que lo pase mal con el frío, Valladolid es otro nivel, eso es una cosa. Allí en los paquetes de tabaco pone, fumar puede matar de gripe. Es de verdad. Yo en Valladolid he meado en la calle y al rato me he dado cuenta que lo que estaba agarrando era el cordón del chándal. Te lo juro que aquello empieza a desaparecer. Yo cuando iba a currar en Valladolid me metía en el coche, ponías la radio y de los altavoces salía vao. Una de Sintonis de Rock FM y al pirata le dio la tos. Bueno, vino John Nieve a Valladolid, se bajó en el aeropuerto y dijo, joder, qué pelete. Es una cosa. Allí en Valladolid a verano azul lo llamamos frozen. No te lo crees. El nivel de frío. Solo ha habido un sitio donde pasa aún más frío que en Valladolid. En Rusia. Una vez fui a Rusia, pues yo no sé por qué me dio por ir a Rusia. Bueno, hace un frío que te quedas con la vodka abierta. Este malo, pero verás el que viene ahora. Verás el que viene ahora que lo mejora. Fui a Stalingrado. Hace un frío que se tenía que llamar estás en grado. Es una cosa. Esto debía estar en el final. Es una cosa terrible. Así que allí en el otro Valladolid, ¿sabes lo que hacemos? Antes de salir de casa sonreímos, porque así cuando sales a la calle como se te queda la cara congelada, vas todo el día así como el Joker. Y por eso de ahí lo que dice la gente, que al mal tiempo, buenas caras. Del frío hablo hoy. El Franco Tira Roca. Hasta mañana, chaval. Hasta mañana.